Ocurrió un accidente en el barrio Galicia, solo se presentaron daños materiales. La comunidad pide más prudencia por parte de los conductores de servicio público. El pasado lunes 8 de octubre ocurrió un accidente en el barrio Galicia, que involucró un taxi y el conjunto residencial Favidi. Me encuentro en el conjunto residencial Favidi, aquí en el barrio Galicia, donde ocurrió un accidente aproximadamente hace una hora a la una y media. Un taxi venía de la calle siguiente, atravesó la reja y dio contra este jardín infantil. Afortunadamente no hubo heridos, no hay víctimas, pero sí quedó el poste contra la pared. Hace aproximadamente media hora tuvimos que llamar a la policía y a los bomberos porque se estaba incendiendo y hubo un corto en los cables. Bueno, podemos ver el taxi quedó contra el poste, pero bueno, afortunadamente no pasó nada. Esperemos que todo transcurra normalmente y que se realicen los pepeleos oportunos. Resulta que estaba parada ya junto a ese árbol y cuando alcé a mirar vi el carro que venía solo, sin conductor, de la loma hacia abajo, se llevó la reja, a lo que se estrelló con el muro, dio la vuelta y se incrustó allá, en la parte de allá, menos mal no fue dentro del apartamento sino contra el poste, y los cables de la luz empezaron a echar candela, entonces pues rápido optó el mundo a quitar los niños porque había niños. Y la señora que está hablando con ustedes, ella hacía poquito, había estado ahí paradita, entonces pues sí fue muy terrible porque se metió, se metió el carro, venía solo, ahí no venía ningún conductor, como a los 10 minutos apareció el conductor buscándolo porque pensó que se lo habían robado. El carro bajó solo desde la loma, desde el lado del salón comunal de Casaloma. Vamos seriamente porque ya van dos veces, no es la primera vez, ya había pasado en el parquecito de abajo, una niña se metió toda con el carro, bendito Dios los niños también estaban lejos, estamos en la posibilidad de que la alcaldía nos suba esos muros de contención, con eso se estrellan y se devuelven porque si tú ves, estos son zonas verdes donde se las pasan los niños y es la segunda vez que ocurre, entonces ya le hemos hecho la solicitud al alcalde.